bienvenidos soy ZRBvideos estamos en Conakyshile 100% y seguimos con la isla de Sipta que os voy a traer serie Dungeon vamos a verla una por una la vamos a revisar entera que aprendemos en ella armadura arma después la revisamos a ver qué atributo que características tienen y que nos pueden aportar así que chicos suscribiros y no lo perdáis que es totalmente gratis nos duele nos va de hemorragia ni nada de eso vale y no os perdáis la siguiente que es bastante interesante vamos a ello pues nos encontramos a la entrada de esa Dungeon que estamos ubicados aquí abajo a la derecha en 8 m vale 8 m vamos a ampliar aquí un poquito lo tengo yo aquí marcado y y en la de los hermanos lobos no la puedo ver porque estoy yo encima hermanos lobos vamos para adentro accedemos a la mazmorra a ver si cargó vamos que nos vamos perfecto está activito incluido mirala ahí se ve por el laillo árbol uy 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 vamos para los que no hayan visto la mazmorra las entradas son prácticamente todas iguales y en cada entrada tenemos para aprender por ejemplo está aquí un sello vale vamos a interactuar y bueno y aprendemos una insignia vale mejor dicho de hombre lobo primitivo vale esto simplemente decorativo para que no lo pongáis en la base aquí ya no sabéis más nada aquí hay agüita que podéis beber y poco más vale ya lo que tenemos que hacer es nos subimos en esta plataforma que está iluminada y se nos abre una puerta y ya accedemos a lo que sería la duñez vale son muy parecidas todas pero van cambiando un poquito hay que ir mirando bueno no es tal en bicho por todos lados y son durillos son durillos de pegas y sobre todo estos de aquí aquí tenéis donde echa un rato os lo digo os creo que vengáis con un esclavo con un portador vale esto bueno lo podéis picar yo no tengo un poco pica pero bueno lo podéis picar queréis piel y demás por aquí lo tenéis y mirando todo en todos los rincones porque en todas hay un coleccionables suele ser una parte del del bicho que se la ven cada mazmorra y hay que buscarlo en esta no sé dónde está vale pero ya digo en algunas que si lo he visto pero yo tenéis que investigarlo todo un poquito porque al menos encontré por aquí o un poquito más adelante de la de la duñez tenéis cuidado porque que no vengan dos a la vez porque si no van a dar dos a cero ves tal pato esta raga de yoyo me encanta me encanta la raga de yoyo y bueno aquí nos da cordel dama la sencilla esta lo pueden soltar un pergamino perfectamente perfectamente lo pueden soltar lo digo aquí estamos pendientes con mucho cuidado la armadura que llevo ya la hemos visto en vídeo anterior me está pegando la verdad que tanto pvp pvp va bastante bien y estas raga de yoyo me encanta vale este no da nada no da nada hay otro epa vengón mascado a este le mete ataque sencillo le mete veneno necesita vida cuando se le mete en combo epa 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 nos va a estar golpeando a murió corteza vale os vais a encontrar algunas de ellas por ejemplo aquí tenemos para interactuar con esta esta especie de no sé como llamarlo de palanca que si le vamos dando nos va a abrir alguna puerta nos ha cerrado ahí y nos abre aquí y más lobito aquí vení con un portador de estos con nombres de veal 20 no es que peguen pero bueno los si aguantan y los cargáis de cositas vale os podéis venir a carga y un buen arma veneno y sangre que volaje al oe de este ahí estamos a ver esto no va a nada no va a nada así no se ve nada ya digo ahí no es coleccionable mira un cofre solo hay cofres de partido por todo incluso hay cofres que necesitamos una llave de esqueleto que nos la dan afuera la llave de esqueleto esto no creo que ya lo probaba antes y nos da una arma legendaria como no se ven dan el exilio vale pero son los botes que hay afuera lo matamos que aquí no tienen cofre al lado y nos traemos la llave para acá bien vamos a ir a por aquí a ver si nos encontramos el coleccionable que ya te conoce donde está aquí pero bueno esta palanca le damos y ya nos abre para poder salir ahí está perfecto a ver no son complicadas nos encontramos varias palancas para abrir una puerta para otra y poco más la verdad poco más todo entretenía ahora vamos a seguir por aquí aquí hay más lobito vaya que pasa todo el mundo y yo también madre mía madre mía era uno me voy a recuperar hombre ya digo o pueden jugar una maravazada los magones ya más tengo yo por aquí están teniendo el hasta acá ala no va a dejar pegarle que lindo los patones estos ala a chorarla fiderita anda que este no dará esta bola no hace nada vamos a seguir mirando que si vemos el coleccionable uh otra palanquita vale dejámoslo por allí me aconsejo que venga ahí también con una antorcha porque aquí veo menos con gatos cayola ¿tengo antorchita? ¿para qué? ¿no pasa nada? o sea un panel vamos a sacar que a mí me gusta ahí estamos aliento madre roja no sé claro aquí no tengo yo arma ahora vale no pasa nada vamos lío la utilizaremos para mirar los rincones y se acabó ahí vale calla es interesante pero aquí ya cogemos los sellos ahora vamos a morir dentro uh que malo es ah vale el Dario perfecto entonces sí aquí conseguimos el Dario lo vais cogiendo la verdad que no viene muy bien el Dario para fabricar para el banco de investigación hola y piedra corrupta no sé para qué sirve piedra corrupta aquí en cista me han dicho que para fabricar algo pero no le he llegado yo a probar la verdad así que no tengo no tengo ni idea bien voy mirando el suelo a ver si hubiera que asco por Dios es coleccionable por ahí otro para acá mira aquí el cofre pues mira puede haber tres pociones de 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 otra para acá me tomo una tengo corrupción que ha abierto esto ni idea y esta ahora aquí y la que yo le he dado aquí creo que había otro ¿esto qué es? ah mira aquí está abierta perfecto uh balanquita vale esta me suena a mí voy a por aquí me estoy viendo el coleccionable esta yepa hay que venirse aquí fijarla a este vale abajo podemos bajar mira hay una escalera algo capaz que haya no podemos jalar aquí están dos muertos aquí hay un cofre yo no puedo coleccionar de ningún lado vale o raya no me gusta y más dos muertos huesos por todos lados a ver pues no mira otro cofre vale porquerito pues nada subimos ahora a la escalera vale una vez que ya se nos ha levantado aquella plataforma y aceptamos vale uy acá ha faltado vale ya no abre la puerta y esto está el tipo aquí no hay nada no parece que no a ver no uff no piste un cofre porquería madre mía estamos contando más de porquería vamos a continuar por aquí por esta cueva vamos a ver vamos a ver a ver algunos que son difíciles de ver no se te lo encuentra ahí que son un poco espajerados pero este es una parte le digo a lo mejor una parte del lobo pues ya es para que lo sepáis no es que se lo haga mucho pero bueno que le guste bien un pv y quiera tener la base adornada con cositas pues pues nada ahora tenemos más opciones sigamos por aquí a ver que me he encontrado ya se escuchan por aquí ya se escuchan por aquí se han cabreado se han cabreado y yo los tíos madre mía a la fecha como se han pegado hay huesos por todos lados bien mira vale esto es lo que os he comentado están estos cofres necesitan una llave de esqueleto o nada campanel la probamos a ver que nos sale pero mira un arco astilla ah vale es el que siempre se rompe las flechas cuando cuando tira si no me equivoco vale vamos a revisar todo esto lo pintamos todo aquí hay un cofre voy a encontrar los coleccionables pues nada dice que no no quiere dar la cara vamos a ir aquí a ver que nos encontramos en esta sala vale aquí hay nada esto sube hacia arriba y aquí que tenemos nada de nada madre mía esto está pelado cofre más cofresillo más cositas ¿no? ¿y esto dónde es? veo que ya me están mirando aquí abajo ah mira aquí se puede enganchar enganchado ya cofre mira más pociones de de gigopo ya ves están de lujo ¿eh? a ver por aquí ni nada simplemente este cofre y listo listo venga por aquí nada por ahí nada por allá asustado ¿esto qué es? una palanca rota nada de nada ¿eh? madre mía ¿esto? sanguinario lo raro es que me haya lobo ¿eh? joder a ver tranquilo no se puede escalar perfecto otra palanca o es la misma me he liado no mira otra vale mira aquí ya vamos a mirar por aquí porque vemos aquí que no sé qué es lo que será espérense eso de los animales suelen una parte del cuerpo una garra o algo a ver creo que era por ahí abajo y no recuerdo mal pero bueno vamos a subir porque aquí no sé si hay un cofre no sé no sé ¿eh? listo ¿en serio? listo ¿para qué? ¿le damos la vuelta? madre mía ¿vale? por aquí uff aquí sale el boss a ver problemas que hay en el cooperativo en modo de un jugador no sale el boss ¿vale? no te cargas tengo que coger venimos al panel de administrador y darle al fantasma a quitarme ahí ya está tío ¿veis? cosas raras ¿eh? yo digo porque más de uno lo he visto que ha preguntado por ahí y es por eso está bugueado y el coleccionable de aquí no lo he visto ¿eh? no sé si esto era aquí no sé pero no sé no sé es muy fácil vale este es un 3 calaveras ¿vale? os lo digo vamos a hacerle caña uy me engancha pero vaya que tampoco no es que sea muy complicado ¿eh? yo tengo todo por uno ¿eh? como si fuera un oficial no estoy en modo dios no tengo resistencia infinita y vamos a hacerla ¿vale? coño y yo ya está pasando ¿eh? vamos a hacer todo ya ¿eh? chaval joder no me ha ido de no marcar es que no me gusta marcar porque después es que hay un joder yo ya me está tocando ya las pelolas ¿eh? madre mía me ha tocado a la toma por taco fijad lo que me ha dado fijad lo que me ha dado me puede ser tan pergamino algo mejor pero vale bien una vez que lo matamos esa plataforma que no estaba iluminada cuando hemos llegado ya se ha iluminado y ya podemos acceder ¿vale? a la siguiente a la siguiente sala que es la última ahí nos hay bichos ahí es donde aprendemos el tema de armadura y de armas os lo voy a enseñar porque voy a echar mi trato aquí porque no he encontrado el coleccionable de aquí no lo he encontrado macho ya digo es simplemente acero o eso una figura o algo de aquí pues ya está que no tiene más historia no tiene más importancia ya está nada una vez abierto bajamos estoy mirando por aquí llegamos aquí ¿vale? y aquí tenemos siempre esta esfera negra que si le damos ya nos explica un poco la historia el doble de aquí de aquí del juego pero bueno no sé por qué no está no está traducido el español pero bueno así que yo tampoco sé inglés mira ahora lo ponen en español increíble nuestro aliado reclamaron los puestos más altos nuestros hermanos los logos buscan contra la montaña los viejos demoníacos estaban siempre próximos a la torre y los hombres suficientes vale 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 bueno bueno bien una vez que llegamos aquí vemos esto si queréis pero si no lo veáis este es confer grande tenemos siempre el sello vale aquí tenemos el sello de los hermanos lobos, va a ser química, mira, hay más filas, puede que no encontremos un pergamino aleatorio de algo en el cofre, pero no siempre, no siempre, bien, ahora tenemos que buscar unos altares pequeñitos, mira, aquí lo tenemos, y aquí aprendemos armadura de la cámara del hombre lobo, y el otro tiene que estar aquí arriba, aquí armería del hombre lobo, a ver, estos altanitos no los podemos encontrar, o los dos aquí juntos, uno aquí y otro aquí, no los podemos encontrar aquí en un lateral, otras veces no te das cuenta y están aquí delante de esta columna, aquí uno y aquí otro, y no los ves, y digo aquí en un lateral de esto, bien, ya de aquí salimos de la mazmorra, vale, y ahora una vez que salgamos, os voy a enseñar lo que serían las armaduras y las armas que hemos aprendido en esta mazmorra, jugamos a ello, bien, pues aquí tenemos el banco de armeros y de guerreros, en las dotes, una vez que desbloqueamos allí en la mazmorra tenemos las armas, almería de hombre lobo, que nos da daga de gran lobo, gran hacha de gran lobo, espadón del gran lobo, y daga del gran lobo, vale, muy interesante las vagas estas, bien, porque me salgo, no me tiene que haber salido bien, y la armadura sería la coraza y el aspecto de lobo el casco, vale, ya sabéis que este casco nos da 8 de vitalidad y la coraza pues cuando nos va bajando la vida, nos da el de este frenético, que no aumenta la fuerza, bien, yo me la he traído para acá, me la he hecho con un armero del escudo, y se nos pone aquí, a ver, fijaros la durabilidad que tiene, 4.329, un balo de armadura de 443, es pesada, legendaria, la cólera del gran lobo, vale, aquí se la moda está diseñada para proteger a los hombres lobos de armas convencionales, aunque por otro lado se inducen con la habilidad de activar un estado de frenesí en el portador cuando su vida es demasiado baja, vale, el café nos pone ahí que nos pone de fuerte tela, el casco, vale, este casco nos resulta nada cómoda, no encaja bien en su rostro humano al carecer de hocicos, sin embargo, cuando el portador sufre heridas graves, la máscara fortalece sus extremidades y le proporciona una vitalidad propia de un lobo en su hábito salvaje, vale, ya digo, esta nos da, ahora mismo tengo en fuerza, me pone 10, porque tengo esta armadura, me la quito toda, vale, no tengo nada en fuerza, me pongo el casco y nos da 8 puntazos, y la coraza no nos da punto ni nada, vale, nos protege, pero, por ejemplo, aquí nos vamos, nos vamos a la salud mínima, pone vitalidad aumentada, vale, atributo, aquí no aparece nada, otra cosa que sí se nos quita es la fuerza del casco, no ve, no ve que nos deja ahí medio que, una poción, nos aparece, me tomo otra, fuerza incrementada, vale, ya tenemos la fuerza ahí, es lo, el, digamos, la peguilla que tiene este casco, que una vez que nos quiten, eh, vida, vale, si, pone mi teledad aumentada y demás, bueno, esta, no, no, mi teledad aumentada es la que me tomé, la de esta que la todavía la tengo, no, 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 eh, nos quita la fuerza y no, ya te digo, nos deja que, que no me gusta a mí por ese lado, no me gusta, vale, eh, yo esto se lo pondría a los, a los esclavos, perfectamente, vale, bien, nos ponemos la de antes, las armas, aquí he sacado, esto me falta la, la garra, me falta la garra, el gran lobo nos pide, mira, base alquímica y el edario, vale, mientras te hace, ahora le explico a las demás, vamos a pillar a la baza alquímica, bien, y la hacemos, perfecto, no sé para qué me salgo, tengo la de muy rápido, bien, el gran hacha de gran lobo, mira, sale con 92, da bonificación de fuerza y agilidad, la daga 54-18, y el espadón sale 76-23, vale, vamos a cogerlo, y nos lo vamos a equipar, el espadón, yo tengo ahora mismo 10, lo cogemos, y nos da 4 en fuerza, vale, 4 en fuerza, y también nos da la agilidad, aquí tenemos la agilidad, mira, en 6, vale, me ha subido 4 puntitos también, la agilidad, el espadón, pedazo de espadón, esto te lleva la vuelta, te vuelve loco, igual, fuerza, agilidad, y los atributos los mismos, y la zaguita, voy a ponerla aquí, igual, fuerza, agilidad, hemorragia, legendario, 4 y 4, los mismos puntitos, vale, y ahora a ver si se han hecho ya, aquí tenemos las garras, también dan fuerza y agilidad, 54-18, es igual que la zagas, lo único que ves, ahí estamos, 4 y 4, lo que pasa es que con esto corres, que te las pelas, bueno, chavales, aquí tenemos la primera dungeon, de la serie, hermano, hombre, lobo, esto, que bueno, está bien la armadura, para lo que sería el casco, para un tral, las armas están muy bien, y por ello digo, quizás consigáis algún pergamino aleatorio, pero es que los pergaminos salen, en cualquier campamento donde menos te lo esperen, pues nada chicos, espero que os sirva de ayuda, que os guste el canal, si os gusta suscribir, les dejáis un buen licazo, y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.